Y ahora para algo completamente diferente. Tuve que traer de acá de Laberno, estábamos aquí en el infierno, fui por él, fui a hablar con el patrón para que me dejara traérmelo porque queremos preparar unas costillas que van a estar de super huevos. ¿Cómo son, hermano? Dime. Vamos a preparar unas costillas en un roux de chiles picoso con mantequilla y cerveza, unas costillitas de costra de café con mezcal y unas con un condimento español. De poca madre. A ver, decíanme las piñas costillas. Estas costillas, estas piñas costillitas pesan como dos kilos y medio más o menos a tratar, pero estas las dejamos en la noche nada más en salmuera. ¿Para qué hicimos esto? Nada más para que tenga cierta humedad y que queden chingonas jugosas, que no queden secas y la chingada. ¡Ah! Un temblor. Bueno, entonces, eso vamos a hacer. Ahorita me dices más o menos que ya que estemos viendo ese pedo, que las estemos preparando, me dices que lleva los pinchos roux, ¿no? Esos roux, el roux del vikingo, vamos a escoger uno de esos, el que ustedes pidan más, vamos a escoger uno de esos y lo vamos a tener también en la tienda en línea a la venta para el güey que quiera. Ya el condimento del capitán ya no tarda en salir y el condimento de un servidor, que es el condimento de Don Vergas, por supuesto que va a salir también. Pero bueno, no se preocupen por eso, vamos a dejar que esta madre tome calor porque creo que se apagó poquito. No, no se apagó. Pero está el pinche aire medio raro y nada más que esté caliente, continuamos. Amigos, pues es el momento en el que vamos a empezar a hacer la guarnición. ¿Qué es la guarnición? Es el acompañamiento que vamos a hacer específicamente para las... ¿Qué vamos a hacer hoy? No me has dicho. No te he dicho. Vamos a hacer unas costillas. Son unas costillas con unos roux especiales que ahorita les cuento. O más bien ya les conté hace rato, nada más que como usted ha sido un pinche desmadre, no sabemos qué pedo. Y vamos a hacer el acompañamiento. ¿Cómo empezamos? Vamos a empezar. Tenemos aquí agua. El agua está a temperatura ambiente. Me acompaña Mañolo. Antes de que otra cosa suceda. El agua que tengo aquí es agua fría. O sea, a temperatura ambiente, no fría del refri, no sean pendejos. Entonces, agarran esas madres. Si ponen las papas con agua caliente, no van a estar como yo quiero que estén. Que son... que es en su pinche punto. Entonces, cortamos las pinches papas así. Fíjate que no las estoy cortando puñetas. Así. Son así. ¿Va? Parada. ¡Oh! ¡Qué detallista! El muchacho quiere negociar. Este tampoco vale verga, tírala. Alguien no va a comer papas, putos. Este es el momento, entonces, que lo ponemos acá. La vamos a cocinar. Pon esas papas aquí. ¿Dónde está la sal? Pásame la sal, puñetas. Luego me están diciendo que no tengo nada cerca porque no me lo ponen. Les vale verga. Ve la pinche sal que me da, güey. Me voy a tardar tres horas en poner 10 gramos de sal por litro ahí. Ven a aprender eso mejor, güey. Ustedes han sido puras pendejadas. Roberto, hoy vienes más pendejo que de costumbre, güey. Te quiero mucho, pero estás muy puñetas. ¿Te la jalaste mucho? ¿Dónde andabas? ¿En Calgún, verdad, verga? ¿Sí te la jalaste mucho? ¿O sí andabas en Calgún? Bueno, en ese momento la prenden, la tapan y cuando estén cocidas, ya les digo qué hacemos. Por lo pronto, no sé cómo se cierra esta mamada, ¿te decirla? Mira, vamos a otro acompañamiento. Quita esto de aquí. Quita esto de aquí, a la verga. Agarrá esta pinza de cebolla. No mames, ¿quién agarró mordidas, cabrones? Ven, agarra todo esto. ¿Por qué no dejan las pinches cosas ya listas, güey? Y la van a cortar así, de esta manera, no hasta abajo, así. Estas pinches cebollas, a lo mejor las han visto en otros lugares, pero la verdad es que se llaman cebollas al atoño. Porque les digo otra cosa, es un pendejo mentiroso, pásame la hacer. Hay este sarsingles ahí, pásame tú, cabrón. ¿Dónde andabas? Octavio, ¿estás columpiando el tamarindo? Gracias. Ahí tengo mantequilla. Sale. Agarran un pedacito de mantequilla, lo ponen así. Esto lo vamos a meter también ahí al fuego. Ahorita vamos al fuego. Estas costillas las vamos a hacer al ataúd, ¿verdad, Mileche? Mileche es el que dice aquí que hacemos. Yo solo soy un peón en este menester que es la cocinada para guapos. Le necesito que te pongas verga, porque andas muy puñetas hoy. ¿Cabrón? ¿Piden los ojos? No, cabrón, yo no pido nada. Tienes que le dame la mente. Pásame otra vez la salsa anglés. ¿Ves sí? No le pongan tanto, pendejos, porque luego saben bien dulces las pinches de cebollas. Sean cautelosos con ese... con ese asunto. ¿Verdad, sí? Entonces, sí, vamos, vamos para allá. Ahorita les digo cómo está el pedo. Esto ya está cocinando. Esta tapa no es la de aquí, puñatón. Es la pinche tapa que me trae. Vamos a verga. Bueno, continuamos. Aquí tenemos tres rouxs diferentes, más bien dos. Este, ¿este qué pedo? Este es para la base, de todas las costillas. Este es un roux a base de herbitos mediterráneos guayajito molido. Es la base y encima se lo echan los demás, güey. ¿Este qué tiene? Este es a base de chiles picosos y paprika, güey. ¿Y este? Estos son chiles secos, mansos, chiles mansos, no pican, y café artesanal. ¿Pican, pero platiquen? Sí, güey. Muy bien. Entonces, vamos a este pedo. Voy a cortarlas nada más para que tengan mejor cocción y quedan más chingonas para ahorita mi compadre, que fue un curso de embadernación. Embadernación. Sí, de pendejadas. Este güey, de hecho, estuvo en Guanajuato un tiempo embalsamando momias. Él era el que las tallaba. Ahí cuando aprendió. Y luego se empezó a coger a las viejitas y la verga y a las momias y todos lo corrieron a chingar a su madre. Eso de la necrofilia no está bien visto. Y entonces, pues así fue como salió. Por eso fui a secarlo ahorita al pinche infierno, porque estarse cogiendo momias, hijo de su pinche madre. Pero aquí el pedo no es que me hayas sacado es que te pidieron por sacarme el infierno, güey. A un guauis, nada más. Pero ellos me lo dieron a mí. Ya, güey. Mira, vamos a cortarla así. Sale. Ahora sí, continúa, hermano, por favor. Yo voy a pasarme a este lado a ver qué chingos haces. Te no le eches condimentos a mi chupo. Esa madre, ¿qué tiene, dices? O sea, condimentos mediterráneos. O sea, ¿a qué te refieres con condimentos mediterráneos? Pues es que realmente es la misma mamada de aquí, güey, orégano, laurel y todo, pero... O sea, dijiste eso nada más para verte verga. No, 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 digo, ahí dice condimentos mediterráneos, yo solo los muelo. Bien, ok. Y aparte se oye más bonito, güey. Sí, se oye chingón. Yo me imaginé así que estaba en la playa, güey, el pinche Mileche corriendo en bolas, ahí viviendo. Sí, güey. Sí, claro, en Ibiza. En Acapulco. ¿Te acuerdas mi leche ahora que andabas cogiendo señoras ahí en Acapulco? Sí. Sirenas, ¿no? Ahí está, güey. Ah, sí, sí, sirenas, perdón. Bueno, sí, nada más por arriba. Por el güey, eso no le ponen ni una chingada. ¿Te vale verga? eso no, porque como lo vamos a meter en aluminio, güey, con el juguito va a quedar normal. Ahora, les voy a decir una cosa. Si se dan cuenta, te das cuenta tú, hermano, porque yo las mariné, les quité la membrana esa que siempre les digo. Si no le quitan la membrana, este mal momento de coserse se va a hacer así. Se va a doblar y se va a ver de la verga y no queda bien, la neta no. Va a parecer un pito raro. Así es, es un pito de ornitorrinco, eso así se llaman. Y este, güey, es el de chiles picosos, güey, de paprika, güey. Métesela. Excelente. Sería un placer. ¿Hay momias, güey, o qué? El coge momias, eso está mal, o sea, que te digan que estás cogiendo momias, güey. Eso no es bien visto, hermano, eh. Me caes muy bien, pero está cabrón. Es que, güey, lo que le gusta al corazón, güey. Sí. Por cierto, vamos a hacer un evento en Monterrey, ya que toqué ese tema ahorita de hablando de momias. Ya saben que aquí no andamos con culencias ni pobretonerías en vikingo y aquí mi compadre, Toño, mucho menos. Vamos a estar en Woodstock, Monterrey, un evento bien chingón. Va a estar mi compadre ahí chamuscando cosas, rayando, madres, aventando besos en el culo y va a haber bebida, va a haber barra libre, va a haber comida, va a haber un desmadre de todo. ¿Tentativamente qué? ¿Marzo? En marzo, más o menos. Marzo, güey. De hecho, se va a llamar la verga Woodstock no me gusta. Se va a llamar Toñoogstock. Toñoogstock. Va a estar chingón. No se lo va, no, pónganse vergas, porque no sabemos cuándo va a ser, nada más de repente vamos a decir, arrímense y se hacen para acá. Bueno, a esta ahorita la vamos a meter la cocción y ya casi al final vamos a aventar mantequilla arriba para que acoste. Sí, si le ponen mantequilla antes, pendejo, se va a quemar la verga y no les va a gustar nada, güey. Sí, no sabe nada chido. No, nada. Sabe así, sabe como a pito de chango, güey, así sabe de la verga. A lo mejor, ¿cómo sabe el pito de chango, güey? No sé, pregúntale a mi leche. Este güey también tuve que ir por el infierno, güey, pero tenía el mismo pedo que tú, pero en vez de ser momias, era cuba animales. Uy, ¿te mató? Güey, un gato gordo, un gato gordo. Eres un enigma, no sabemos si eres un elefante chiquito o un marrano grandote. No sabemos. Güey, ya está. Ahorita que la envolvamos en aluminio sí le vamos a poner mezcal para que... Ahí está, pues una vez, güey. ¿Dónde está el pinche aluminio? Déjame, voy para acá. Yo vengo del futuro, acuérdense pendejadas. A ver, ese sí. ¿Ese sí va así? Va. Aquí está, acuérdense del mezcal. ¿Se van a hacer? De don verga. Este ya está jalando, ese es para consumo de nosotros nada más, trae cosas ilegales. Y este... No mames, güey. No mames, se me salió el diablo a la verga, ¿viste? Se va pelando la cara, güey. No mames. Oigan, ya va a salir a la venta, no se me esperen mi leche, dice que en dos semanas. Siempre dice lo mismo, el pendejo, y no se hace ni una verga. Además, pues el del todo es este puto, cálculo. Pero ya mero, no pierdan la esperanza. Oye, la despuesa que me iba a mandar unas fotos del puto, te las mando mañana, güey. Me llegaron con las dos semanas a la verga, güey. El mañana nunca llega, pues este hijo de su puta madre. Oye. Se trata de darle un saborcito así, ahorita la vamos a echar un chorrito y le volvemos a poner esta costerita arriba. A huevo. A esta. Oye, ¿esa no la querías echar, chela, o es la otra? el que la vamos a echar es a esta. Ah, ok, va, 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 continúa. Bueno. Entonces ya la cerramos, esto mamá. Vamos a cerrarla, déjame la cierro de acá. Tú continúa con esa mamá. Estoy haciendo un pinche desvaregui aquí, pero me está quedando bien. A ver, tú pinche marrano, ven, pásame, pásame otro aluminio, ¿qué quieres? Ten, güey. Elefantito. Ahorita le voy a enseñar al elefante, chiquito. Ándale, puñetón. Ay, güey. Estás tragando su perñonga, güey. Bien, gracias. Ese es el elefante, chiquito. Está de huevos, ¿eh? Me lo compré un Oxxo, me costó 23 pedos y medio. ¿Te redundaste, güey, o no? A huevo, pues tengo chingo, nana, pendejo, para eso, Oye, no, así está de la verga el vato, ¿eh? No, pero tiene bonita letra. Son las pinches caricaturas que salió una mamá que le hacen un mueble o algo, güey. No sé bien qué verga será, güey, le hacen un mueble o algo, güey. ¿Un mueble o algo? Un mueble o algo, güey. A ver, estaba igual de la chingada como este, güey. No, estás bonito, güey. Te apagues a bolo, güey, al pinche oso ese de Liverpool, raro, güey. Hay que decirle así, bolo, ¿no? Bueno, esta madre hay que cerrarla bien, nada más. Queremos que se cocine en sus propios jugos y en el vapor que suelta lo que le echamos de humedad, que es, en este caso, a este mezcal. ¿Sí, no? Sí. No se preocupe, no vas a ver mezcal, no vas a ver alcohol tampoco, porque el calor le saca el diablo, mijos. ¿Estás listo? ¿Por qué no te traes todo el pin? Ey, marrano grandote. ¿Por qué no te traes todo el aluminio, papá? Pareces nuevo. Es que quiero que me voltees para que me vean las nalgas, güey. ¡Oh! Súper homóplato, güey. ¿No serás homocinético tú, güey? No, güey, quiero que me las vean para que me digan dónde están, güey. ¿Qué? A mí se me quedaron en otro pantalón. Bueno, entonces así las dejamos, ahorita vamos a preparar aquellas que queden igual a estas, y las vamos a poner en el horno, ahorita les enseñamos cómo. Ustedes pueden usar un horno convencional, pueden usar un ataúd, todos van a usar un ataúd, pueden usar un horno de leña, pueden, les iba a enseñar a hacer una pinche cubeta de acero, pero la verdad es medio hueva, pero en otra vocación les enseño a hacer algo en una cubeta de acero, pero sí se puede. Estas pinches costillas, si viven en Monterrey, ya chingaron, si no, se la pelan, porque este pendejo las hace en su restaurante, que se llama vikingo, ¿se va a dar, hermano? Condom gur vikingo, compadre. Sí, es lo primero que dijo no sé qué verga sea, es un pinche dialecto maya, una mamá de esas. ¿Qué quiere decir condón en maya? Cógeme vikingo. ¿Por Detroit? ¿Con congur? Cógeme vikingo. No, no se puede. No, este, se llama rey vikingo, es condom gur vikingo, es el ando antiguo, compadre. ¿Y tú venías de ahí o qué verga? No ves lo weón. Este weón viene de la antigüedad, yo vengo del futuro y este pendejo viene de la antigüedad, wey. Bueno, vamos a continuar con eso, ahorita les enseño cómo los pongo y continuamos. Esto se sigue haciendo, no se olviden de las papas, pendejos, y ahorita nos vemos. Bueno, continuamos. Este es un pinche ataúd, si no tienen ataúd lo pueden hacer en un horno convencional. ¿Cuántos grados recomiendas, hermano? Pues mira, yo manejo hornos porque en el ataúd ¿qué te parecerá? Unos 180, 180. Hay que controlar, hay que controlar un poco de la temperatura, sobre todo si tienen este horno de casa, no tienen tanto pedo porque nada más la ponen ahí en set y a lo que sea, a lo que ustedes gusten, pero una madre esta, si traten de que no suba 220, 240 la chingada, porque entonces van a hacer un desmadre. Se van a resecar y van a hacer la nave. No, tengan cuidado, si se resecan. A ver, hermano, ayúdame. Dale, vamos pa'ca, pa'ca. Hay que quitarle fleco, hermano, no se te vaya a caer. Échalas pa'ca. Gracias. Entonces, aguas con las pinzas esquinas porque se les pega la pinche peli y vale verga. Vámonos. Ya nada más se trata de mantener el fuego, el calor. Tengan cuidado y te va. Tengan cuidado nada más con eso que les dije y ahorita como en una hora vamos a venir a chequearles a ver qué pedo y nada más que mantengan el calor ese. No hay pedo porque le pueden estar viendo y le pueden dar más cocción y eso. El peor es que ya estén cocidas, vamos a darle el punto de dorado que queden mamonas, ¿sí o no? Exacto, sí. No, antes la mantequilla también es casi al final porque si no las mandan a la chingada. Sí, se secan, la mantequilla se quema y hacen un pinche cagadero. Entonces, ahorita les sigo diciendo vamos a ir chupando, hermano. Ya está. Bueno, las papas que puso este pinche editamento aquí mamón, está chingón, es que hace mucho aire, no crean que ahí somos de pendejos. Las papas ya están, yo sé que ya están porque les metí el tenedor así, ya están. Entonces ahorita lo que voy a hacer es sacarlas, les voy a secar todo lo que tienen adentro. Pásame una cuchara, por favor, Octavio, gracias. Miren, los voy a secar así, pueden dejar que se enfríe y no pase nada, gracias. Pásame un, algo, esto mero, y le voy a hacer esto. Le voy a secar el relleno a la patata. Esta madre, le voy a secar a todas el relleno, le voy a hacer un puré y después las voy a meter también ahí al ataúd para que queden así crocantes y le voy a poner queso y la leche va a quedar de súper huevos. Entonces ahorita les enseño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ahorita es el momento de poner, la vamos a poner mantequilla, ¿verdad? Mantequilla a la de chiles picocitos y la cerveza y un poquito más de mezcala la de costra de café. Me late el gasnate. Saca esa mamada, vamos a quitarle la tapa esta panejada. vente para acá, para que veas esta mamada. ¿Cuáles son? Vente para acá, vámonoslo. tiene un ayuno. Tiene un ayuno. para que te la dieron puñetas para que te la trajeras. ¿La trajera Manolo, güey? Llévatela para allá. Están tragando pito. Esa mamada es discreción, ¿no, hermano? Es la mantequilla. Sí, sí, sí. No hay nadie y es lo que trae tu chingada de gana. Eso, verga. Ay, pedo. ¿Y la cervecita aquí? Acá está, papi. Échale. Eso. ¿La vamos a dejar destapadas una vez o ya? Sí, ¿y una vez las dejamos destapadas? Va. Déjame entonces. A ver. A ver. ¿Qué es lo normal, compadre? ¿Con eso, güey? Como normal, no, échale. Y el mezcalito, estás un poquito más de mezcalina en esta nada más. Está fantástico y fantasmagórico. Entonces, es que esa es ya mezcal. Esa es la de chiles. Esa es la de cerve... No, es la de mezcal, ¿no? Esa es la de mezcal, ¿no? Esa es la de cerveza. Ahí va. Eso que estamos haciendo ahorita es para dorarla. Ahorita ya deben de estar cocidas, ¿no, hermano? Sí, ya. Ya tienen, yo creo que como una hora veinte, más o menos, con el calor controlado. Y ahorita las vamos a destapar nada más para que se doren. A ver, un crust, mamón, y ya. Échame esas madres de una vez. A ver, empújame. A mí no. A mí no empujes nada. A ver, tú puñetas. Empújale la papa. A ver, tú puñetas. Sí, hijos de su puta madre. A ver, dale. Es que yo tengo manos de albesto. Acuérdate que yo no tengo pedos. Échale. Esas son las papas. Esas que echamos hoy son las papas. Nada más quiero que queden... ¿Qué traes, pendejueja? Está haciendo eso. A ver, ya, ponle esa mamada. Nada más. Sí, se aguanta. Ahí está. ¿Cuánto lo dejamos? ¿Qué? ¿Está tibio? Está tibio. La toques, güey. Baja esa madre. Por eso se calienta. ¿Cuánto lo dejamos ahora? Unos veinte minutitos, veinte, veinticinco minutos. Unos veinte, veinticinco. Para que quede de poca madre y se dore. Queda en su pinche punto, papás. Ahorita les enseñamos bien. Bueno, pues, creo que es el momento, ¿no, general? Sí. Vamos a darle. A ver, chequenle mi leche, a ver qué pedo. Bueno, mijos, pues ya está listo. Hermano, ¿las viste bien? Ah, claro, toda madre, güey. Toda madre. Quedan chingonas. Vamos a... ¡Shh! ¡Cállete! Vamos a... A ver, sácate esas más. ¿Esa cuál es? Esa es la de costra de café con mezcal. Adelante. ¿Está tibio o qué? Más o menito, güey. No pule, no pule de cálculo. ¿Está buena o no? Sí, güey. No te he visto. Me está agua en los hicos. ¿A ver, mi leche? ¿Ahí está? Creo que quedaron más o menos, ¿eh? O sea, muy pendejos no estamos, hermano. Esta sí quedó chingona también, güey. A ver, cuéntate más, vamos a emplatar esta madre chingón. Esta es para que se llenen a rajamadre. Esta está buena también. Córtale con esa y otra. Ahí está. Vamos a hacer las dobles para que la pinche raza... Con una penga, güey. Sí. Hermoso. Fantástico. Pásame una cebollita ahí. Esas pinas cebollitas quedan de huevos también, carnal. ¿Eh? Tú dices, si jala o no jala. Uh, está tibio. ¿Te van a agarrarme esto? Eh, pásame otra papita. Para que se vea mamón. A ver, mi leche, ¿te gusta? Vente para acá, Robert. Es más, vente tú, cabrón. Prueba esta madre, a ver qué tal quedaron. Prueba... Qué feo, ¿eh? Ven para acá, pendejo. Ándale, ven. Prueba algo. Prueba un algo, lo que tú quieras. Si no te gusta, le puedes dar un margazo a mi leche, güey. Está bien. Entendió, entendió. ¿Está buena? Está rica. A ver, llévate un pedacito papita también. A ver, ¿qué tal? A ver, tú traga papas o algo. Uno de la otra, güey. No dejas el chupen nunca, ¿verdad? Yo estoy en comida del espacio. Es el futuro del futuro. ¡Eso, bebé! ¿Está buena? Mira, ve que tengo que dar un sonido. Prueba. Prueba. ¿Está buena? Prueba esa. No, está teniendo. A ver, vente, ándale, pendejo. Prueba cosas. Prueba esta. Otra vez. El elefante, bebé. Vol, vol, vol. Trágate esta madre. Esta está buena. Venga, madre, hombre, que prueben la otra. Son acabando esa. ¿Ya viste que mi esposa está del lado? No se mantiene el teléfono. ¿Está con madre? Es una verga, pendejo. Lo mandé a un pinche curso. Oye, este. Esta, esta, esta. ¿Qué pedo? No, a donde enseñan los changos. A pilotear aviones. Yo es quiero cargarle, ¿no, güey? No, no hay, güey. Fuera de la ropa. ¿Qué pasó, compadre? A ver, ¿qué tal está? No se está mal. Sí, está chida. ¿Te gustó? El huevo está bien, mano. Bueno, pues no se... No dejen de hacer estas mamadas. ¿Están buenas? No sale, pero mi amor. ¿Vikingo, te gustó? Todas nos las pruebo, pero tú nos las chingamos. No, hombre. Deben de estar mamalones a huevo. A ver, no, pruébala tú, cabrón. Pues sí. Mira. Una bebé. Una bebé. A ver, mi leche. ¿Cómo ves? De 10, compadre. De huevo. Está bien, ¿eh? Cabrón, es lo bueno. Este güey dice que están buenas, deben de estar buenas. Entonces, les mando un beso en el culo a todos. Mando un beso en el culo, por favor, a todo el planeta. En el mero culo. Chao, bye. En el mero culo, papá. Elefante bebé, mire, elefante bebé. Páyase la chingón. Bye. Ok, pues llegamos a la fatídica hora de los saludos. ¿Cuál plática, puñetas? Dije fatídica. ¿Qué pasa? Me acompaña el elefante chiquito, Manolo, el vikingo, Víctor, el capitán, mi leche y un servidor que es la mera verga. Quiero dar un saludo muy especial a René Carrasco de Harvard University. Me lo encontré en Nueva York. Te mando una picada de culo muy grande. Y beso. Y un beso en el asterisco también. Y a ti y a todos tus estudiantes, que no vale verga de seguro nadie. A Ramiro López de Chicago, Illinois. Javier Antonio Tobías de Naranjos, Veracruz. Darío Roque de Torreón, Coahuila. Gaby Ponce. No sé dónde putas es. De algún lugar. Es de algún lugar. Fernando Carrizo, Argentina. Y a los Zumpalumpas de Ignacio. ¿Quién sabe quién es Ignacio? A ese de su voto dice Nacho. Isaías, Carlos, de no sé qué vergas. Jonathan García de Tijuana. Ángel Armando, de no sé dónde putas tampoco. Pedro. Hasta yo tengo la letra de la verga, güey. Es que lo escribí con una mano especial. ¿Qué dijiste, pendejo? Hardware. Cállate, güey. Cállate, güey. Te voy a desnacional, ¿verdad? A ver, Alan López de Nuevo León. Juan Carlos Segovia de no sé dónde. Uriel Mares, Joana. Omar Villarreal de Vancouver. Cachis, Israel, de Columbus, Ohio. ¿Tú sabes dar mi letra, pendejo? Yo voy a hacer el intento. Saludos a La Verga. Chef, saludos desde Chiapas. A Luis Rodríguez. A Sheba Inc. Store the 2. Israel Betancourt. Lázaro Iván. Iván come grande, güey. Te llamas de La Verga, güey. De Playa del Carmen. Ociel Ramos. Líder, mándame un saludo. Lo veo desde Tampico. Paisano. Paisano. Te la comes. Intergláctico Sanguinario. Esas sí son recetas, no mamadas, como otros chefs puñetas que conozco. Isaac Martínez, salúdame, sí o no, amigo. Eres el mejor chef de todos a La Verga. Tienes razón. Salúdame desde Tampico, Tambolipas. No te puedo saludar desde ahí porque estoy acá, güey. Viana, Celina. Daniel Vázquez. Salúdame en tu siguiente video. Ahí está. Está saludado, compadre. Luis Chávez. ¿Qué eres de José César Chávez? Comida Suprema, Chef Respect. Mándame saludos, pinche chef. Te mando saludos, Luis. Eduard, Eduard, José Pacheco, Lemus. Chef, saludame a la corporación. Cápsula y mándamelos a chingar a su madre a todos. También a su madre. Besos en asterisco, saludos de Honduras. Te mando saludos. Allá abajo. Allá abajo, sí, pues está en Honduras. Te mando saludos hasta Honduras. Brian, Michelle Fernández Pérez. Saludos para el chato. Y mándale un beso en el culo. Te mando saludos a ti y al chato en el fundillo. Medlife Toluca. Saludo a mi hermano Hugo de Toluca, que le encanta el chorizo toluqueño. Mándale a la mitad de su madre. La otra no, porque es mía. Besos siempre sucio. Eres un filósofo, compadre. Te mando saludos a ti y a tu hermano. Jesús, sí, es un poeta, en potencia. Jesús Ávila, mándame un saludo de una mentada de madre, un cariño. Saludos a mi capitán, mi leche. Y al chivo. El chivo lo acabamos de dar de baja porque nos dimos cuenta que tenía sida en el cáncer. Alexis Hernández, mándame un saludo desde Yautepec, Morelos. Y un chingo a tu madre para mi padre. La verga. Señor, le chingue a su madre, señor. Papá de Alexis. Y un beso en el... Oye, güey, hablando de Alexis, güey. Mándale saludos a Alexis Ayala. Es el jefe de piso ahí donde estamos, güey. El vato si te ve, te desmaya mamadas, güey. ¿Cómo que? Eso está bien mal, güey. Te ve y te desmaya mamadas, güey. Te mando un saludo. ¿Cómo se llama? Alexis Ayala. Alexis Ayala, te mando un saludo muy grande. Ya cobra menos ahí por el piso, no seas culero. Este, pato masacre, eres tan verga que te perdono que nunca me la mientes. Chinga a tu madre, hermano. Octavio Recé, mándame un chingo a su madre. Te veo desde Júpiter, eres la mera avena del licuado. Tienes mucha razón. Te mando un beso. David Rivera, mándame una mentada de madre. Pinche putilla. Laredo te ama. Y yo a ustedes, bebés. Pórtense bien, cabrones. Manuel Alejandro Coria Quintana. Un saludo, chef. Fue de rey a la madre a mi compa, Jesús Galvez y Edgar Carrillo, por no querer ver todos tus videos. Son unos pendejos, eh. Pues, les quería decir también que no se olviden de atender al evento que hemos de hacer, hermano. Bueno, 29 y 30 de marzo, vamos a estar en Plaza Woodstock, en Monterrey. Va a estar aquí mi compadre Toño Méndez cocinándoles, va a haber un desmadre, barra libre, comida. Gracias a la sabe, no me lo andamos con culenses ni pobretonerías. Entonces, los esperamos, 29 y 30 de marzo, Monterrey. Ahí va a estar Toño para que... Me la mamen. Sí. Va a haber carne de oro. O algo. Voy a asar a mi leche. Nada más el culo de intestino grueso. Le mide 14 metros. Pero directamente el puto asador, nada más. Al chivo, sí, lo vamos a violar entre todos. Y, pues, nada, les mando un beso a todos. Y al que guste, porque a él le gusta. Sí, pues, es que sí le gusta. Si eres mesero... No es vallate, es mallatazo. Mallatazo. Sí, sí le gusta el miembro viril. Les mando un beso a todos, el fundillo. ¿Quieres venir a decirle algo a tu vieja? Ven, güey. Ven. Ven, cabrón. Ven, súbete al tren. Dile a la gente cómo te llamas, puñetas. Yo soy Gabrero Pestello. Yo mando saludos a mi vieja, Monserrat Noguera. Que hoy la asaltaron. Pero, pues, todo va a estar chido, güey. ¿No le quieres mandar un Huawei? No, se lo doy al rato. Esos son vergas. No mamás. Ya tranquila, cabrón. ¿Cómo se llama tu vieja? Monserrat Noguera. Monserrat. Ahí te mando a tu chingadera. Dice que te dar un guapo, a ver qué pedo. Peor es nada. Sí, señor. Todos, dale, todos. Entonces, les mando un beso a todos en el fundillo. Párensele chingón. Vamos a estar mandándoles información sobre el evento que vamos a hacer. Redes sociales, no se lo pierdan. Va a estar bien chingón, eh. Bien chingón. Plaza Woodstock, Monterrey. 29 y 30 de marzo. Clara de huevo. Au revoir. Y salud. Párensela bien. Ahora para algo completamente diferente. Párensela bien. Párensela bien. Párensela bien.